Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy el jarrajero con una noticia bastante interesante acaba de salir hace a un minuto más o menos de que vamos a hablar Dragon Ball Super y el Dragon Ball Manga si así es Dragon Ball Manga vuelve con una nueva adaptación de Akira Toriyama y dibujada por Toyotaro quien es Toyotaro pues es el amigo y es el ayudante de Akira Toriyama el cual ha dicho y han dicho junto con el que van a sacar un nuevo manga en julio en la Weekly Shonen Young esa es la nueva información que va a ser a mi parecer y lo que yo creo es que este manga va a ser donde va a ser basada la historia de Dragon Ball Super también habla que Dragon Ball Super va a ser publicado los domingos a las 9 de la mañana por Fuji TV como ya se dijo pero también lo interesante es que ya sabemos el horario y que día va a ser pero lo más interesante es que el manga va a ser producido por Akira Toriyama y va a ser basado en la historia original o sea que de aquí se va a hacer en parte aguas para utilizarlo para crear el Dragon Ball Super como todos los animes que ahora tenemos como Naruto, One Piece, etc, etc bueno amigos eso ha sido todo espero esta información les haya gustado como siempre les voy a dejar toda la información detallada exactamente y todo lo que haya salido en la descripción para que ustedes lo lean al español y estén 100% informados ya saben Dragon Ball Super, Dragon Ball Manga, no olviden dejar su like, compartir video para más noticias de este grandioso anime nos vemos hasta la próxima Namaste y y Gracias.